Vamos ahora a San Juan. Y es que allí inició el operativo de entrega de cajas navideñas también, en este caso del Plan Social de la Presidencia. Miguel Ángel Gerardo ha hecho un recorrido, estuvo en el lugar y nos presenta. El gobierno dominicano, a través del Plan de Asistencia Social, inició la entrega de cajas navideñas en la provincia de San Juan, con la presencia de la directora del Plan de Asistencia Social, Iris Guava, el gobernador provincial de esta jurisdicción, William de Óleo, y la diputada Lucía Medina. Más de 33 mil cajas fueron entregadas en la región a personas de escasos recursos para la realización de su cena navideña, informaron las autoridades al encabezar el reparto. Aproximadamente hoy nosotros estamos distribuyendo unas 33 mil cajas en los operativos, además de otras cantidades que ya están distribuidas en cada una de las provincias a nivel de las gobernaciones. Nosotros vamos a distribuir en los operativos unas 138 mil cajas, de las cuales hoy estamos distribuyendo en 18 puntos, que ya prácticamente todos ya culminaron. Todo el sur está contento porque podrán tener su cena de noche buena, compartiéndola con sus familias. Así que en una buena donde el gobierno ha dado apertura con esta entrega de canastas, recibiendo también aquellos municipios que no viven acá en San Juan, pero que vienen a compartir con sus familias. El acto inicial fue realizado en la cancha del complejo deportivo del populoso sector de Villaflores, luego continuó al sector Córbano Sur de este municipio de San Juan de la Maguana, en medio de estrictas medidas de seguridad. Comenzamos hoy distribuyendo canastas navideñas para las personas que más lo necesitan en nuestra provincia. Las cajas navideñas entregadas a través del plan de asistencia social contienen en su interior 14 productos de la canasta familiar con los cuales se pueden realizar la acostumbrada cena de noche buena. El gobierno dominicano entregará a través del plan de asistencia social un millón de cajas navideñas en todo el territorio nacional, con diferentes puntos diseminados en varios lugares del país, donde se realizarán entrega de manera simultánea. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.